River ganó, gustó y goleó 3 a 0 a Belgrano de Córdoba, un rival especial que imagino que siempre quieren castigarlo y castigarlo y River se pone con 6 puntos, Boquita, mañana por favor a ganar sí o sí a Central Córdoba de Santiago del Estero de visitante porque ya empezaba a quedar lejos, increíblemente, ¿no? un empate de visitante contra Central Córdoba podría llegar a ser buen resultado en algunas situaciones pero en esta ya no porque Boca al haber perdido con Atlético Tucumán en la primera fecha ya, supongamos, quedaría a 5 puntos y en caso de empatar, River ya se le empieza a poner difícil al resto de los equipos en este partido donde realmente fue el único equipo que propuso Belgrano de Córdoba fue a defenderse al estadio más monumental River había tenido una muy buena, un tiro libre de barco que da en el travesaño qué buena pegada que tiene el ex independiente otra de Echeverry, un tiro libre que obligó al arquero a sacarla del ángulo prácticamente River dominaba claramente pero no tenía situaciones tan claras pero aprovechó la gran presión alta que tienen, ¿no? cómo los delanteros le comen los talones a los defensores rivales es así que un defensor de Belgrano da un pase hacia adelante pero hacia el medio lo que no dicen los libros, ¿no? siempre tratar de sacarla para el costado cosa que cuanto más lejos del arco mejor y no de frente, ¿no? y ahí está Solari, la intercepta excelente presión alta de River y Solari no se la come ni nada por el estilo sino que toca de primera al compañero que ve mejor ubicado en este caso el Diablito Echeverry que ya estaba dentro del área toca para la derecha para buscar mejor ángulo y la toca pegadita al palo cuando ya le venía el defensor pero hizo todo en milésimas de segundos la verdad que una categoría extraordinaria del chaqueño Echeverry golazo para River y fíjense, hizo lo más difícil, ¿no? abrir el marcador, el primer gol después Belgrano ya está más obligado a salir y van a aparecer más espacios pero River encontró el primer gol gracias a la presión alta forzar errores del rival y capitalizarlos con enorme jerarquía encima fue doble el error de Troilo porque primero da mal el pase y después se adelanta algunos metros pero siempre mirando la pelota y nunca prestando atención a Echeverry que era el principal receptor de pase y lo dejó totalmente solo dentro del área imagino cómo la prensa y los hinchas del pirata le van a caer al pobre Troilo esta noche que le va a costar dormir tras ese gol que fue clave porque le dificultó todo al pirata, ¿no? era un monólogo de River, gente yo no le contabilicé situaciones así reclaras de peligro a Belgrano de hecho Borja casi mete un gol de taco que a lo Hernán Crespo a lo Mencho Medina Bello si llegaba a meter ese gol tenían que cerrar la cancha Solari también tuvo una muy buena que engancha en el área sacude media débil la definición y termina atajando el arquero si bien River recontra dominaba ya con el 1 a 0 Belgrano todavía estaba en partido porque era apenas 1 a 0 y vos siempre tenés el miedo que generás mucho no la metés y después te pueden empomar en el arco propio pero a los 36 minutos un error recontra infantil en Belgrano estaba atacando a River recupera al pirata cuando le queda la pelota en los pies a un defensor de Belgrano no se ponen de acuerdo entre dos de los defensores a ver quién agarra la pelota Colidio aprovecha pellizca la pelota dispara al arco desde la medialuna del área hay un rebote y así llegó el segundo gol de River por supuesto que esto no quita mérito a River simplemente aprovechó los graves errores defensivos del pirata para ponerse 2 a 0 ese segundo gol ya cerraba el partido y el tercero que fue el gol ya para la goleada iba a llegar a los 40 una jugada muy buena de Nacho Fernández un jugador que viene siendo un poco resistido en River que ya no es lo mismo de antes entró en el segundo tiempo y le sirvió para sumar confianza porque recibe por izquierda recontra solo dio la sensación que Belgrano no es un equipo de primera división gente las facilidades que dejó esto no es para quitar mérito a River insisto pero muy mal jugó Belgrano de Córdoba Nacho recibe por izquierda parecía que iba a tirar un centro normalito a la cabeza de algún delantero pero la calidad que tuvo para dar un pase de esos inesperados entre piernas por abajo lo vio solo a Solari entrando dentro del área era así todo Nacho recibe solo por izquierda Solari recibe solo dentro del área o sea un equipo que marca así no se va a poder mantener mucho tiempo en primera división que me disculpe algún hincha del pirata si llega a ver este video pero es lo que yo vi gente ya me dirán ustedes en los comentarios y Solari que controla se acomoda para su derecha y concomba la clava pegadita al palo un golazo de Solari este jugador que se caracteriza más por dar muy buenas asistencias más que tantos gol pero para un delandero meter gol siempre es recontra importante 3 a 0 la clavó muy bien al lado del palo el arquero encima vuela que se ve en la imagen que sale en la foto pero no llega a alcanzarla por la buena colocación que tenía el tiro River aprovechó los dos partidos iniciales que los tenía ambos en condición de local con toda la presión de las 86.000 personas que puede meter en su estadio y ya se convierte en un claro candidato para ganar este torneo que recordemos que está defendiendo el título de esta liga profesional torneo largo que había ganado en el primer semestre del 2023 en ese River que era aplastante y que había salido obtenido el título tres o cuatro fechas antes que termine el torneo había sido el primer torneo de Michelis y como que no se había sentido la angustia el dolor de la salida de Gallardo porque enseguida aparecieron resultados positivos después la caída en Libertadores caída en Copa de la Liga empezó a tropezar un poco pero ese primer semestre había sido formidable el próximo partido de River será el martes contra Temperley por segunda ronda de la Copa Argentina el debut de River había sido un 3 a 0 contra excursionistas en febrero de este año después del partido contra Temperley el próximo sábado visitará Argentinos Juniors en la paternal en lo que sí uno imagina que sería el primer partido un poco complicado recordemos que River había perdido contra el bicho en el debut de la Copa de la Liga profesional del año pasado en esa cancha contra el equipo que dirigía Gaby Milito en aquel momento y luego de ese partido vendrá el partido contra Táchira donde River le interesa ganar por goleada para tratar de por diferencia de gol quedar primero entre los primeros de la tabla general en Copa Libertadores para así definir todas las series en condición de local bueno felicitaciones al mundo River gente me gustaría saber cómo vieron ustedes el partido y insisto esto le mete presión a Boca y a todos los que le falta jugar porque River ya arrancó con todo dos victorias de dos partidos jugados la de caso a compartir y los leo abajo chau chau Gracias.